De gira por Guadalajara, Jalisco, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, firmó como testigo de honor el convenio entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER y el gobierno de la entidad. En el acontecimiento, el funcionario federal destacó que la reforma en mejora regulatoria es responsabilidad de todos y debe involucrar al legislativo. Es sin duda el reconocimiento que una buena regulación resulta imprescindible para el funcionamiento efectivo de la economía y la sociedad. No sólo porque promueve la eficiencia de los mercados, sino porque al promoverla también protege los derechos y la seguridad de los ciudadanos. Cuando se habla reforma mejora regulatoria con un enfoque entero, yo lo traduciría más bien con un enfoque integral, este whole government approach, me imagino que en español el concepto de integralidad nos resuelve más la traducción, porque debe de involucrar al ejecutivo, al legislativo y a los gobiernos en sus diferentes niveles, porque es responsabilidad de todos mejorar el ambiente regulatorio para facilitar la competitividad y el desarrollo eficaz de nuestra economía. Dijo que los logros y éxitos alcanzados por el país en mejora regulatoria no han sido suficientes. Aún en el gobierno federal es necesario seguir impulsando la mejora regulatoria entre un conjunto de unidades administrativas del gobierno federal que tienen que alcanzar el avance que han encontrado una buena parte de los órganos administrativos del gobierno federal. Al hacer uso de la palabra, Virgilio Andrade, titular de la COFEMER, señaló que con esta firma se comprometen a tener una agenda común de reforma regulatoria que pretende fortalecer a las instituciones para revisar de manera constante las reglas, simplificar los trámites y dar mayores facilidades para la apertura de negocios, principalmente en las localidades de las propias entidades federativas. Será la cooperación, así como lo fue con la OCDE, el valor fundamental que este gobierno impulsará para que la mejora regulatoria sea una política consolidada en nuestro país, entre instituciones, entre entidades federativas y también involucrando de manera permanente el trabajo de los organismos internacionales. Rosa Nelly, para Noticieros, Nuestra Visión.